Hola, hoy os quería enseñar un mini álbum de tags que he hecho con la nueva colección Hola Verano de G.G.M.O.A. Antes de haceros el tutorial de algunos de los tags que he hecho para el mini álbum, os quería enseñar un poquito cómo ha quedado. He utilizado diversas técnicas, aquí por ejemplo he utilizado una página de acetato en la que he colocado algunos adornos de la colección. En otras páginas simplemente he usado papel decorado cortado en forma de tags. Y en la mayoría de ellos lo que he hecho ha sido colocar el papel decorado creando bolsillos de diferentes formas para poder incluir fotos o las crónicas. Como veis, en este por ejemplo simplemente he pegado una de las frases de la colección, la he cosido, pero en la mayoría de ellos, aquí por ejemplo he hecho otro bolsillo, he ido combinando las distintas formas de los bolsillos y decorándolos con los precortados de la colección. Este último es uno de los que os voy a enseñar en el tutorial. Así que nada, una vez visto el mini álbum, pues vamos a pasar a hacer los tags. Lo primero de todo, yo he utilizado cartulinas de medida de 7,5 cm de ancho por 10,5 cm de alto. Después, bueno, como yo no tengo troqueladora para hacer tags, simplemente corto a la medida y después con el trocito que he cortado lo pongo en la esquina contraria pues para que me queden igualados. Y utilizando ese como plantilla hago el siguiente tag. Una vez tengo las formas recortadas lo que hago es nada, coger dos papeles decorados, en este caso uno que está estampado, lleva un estampado tipo chevron y nada, simplemente con la tijera voy recortando la forma y así de este modo pues luego nos va a quedar un bolsillo pues un poco más original. Y otro de los papeles de la colección lleva estampadas varias hojitas y lo que he hecho ha sido cortar el papel de 7,5 cm de ancho intentando que una de las hojas me quede dentro del recorte de forma que nada, ahora lo que hago simplemente es bordear el contorno con la tijera y una vez que tengo las dos formas terminadas lo que hago es pasarlos con la máquina de coser para crear los bolsillos. Como os dije en el vídeo anterior podéis hacer unas pestañas si no tenéis máquina de coser o os da pereza coserlo a mano para crear el bolsillo, para que tenga un poquito de volumen y no se os levante el papel pero bueno, a mí me gusta utilizar la máquina también porque no van a ser bolsillos en los que voy a meter más que fotos o crónicas por lo tanto no van a coger demasiado volumen. Y una vez que tenemos los tags finalizados pues solo nos falta decorar. Yo he utilizado los precortados de la colección he ido combinando volúmenes de modo que por ejemplo aquí veis en el loro he colocado unas almohadillas en 3D y con la palabra vacaciones lo que hago es por un lado colocar la almohadilla 3D y por el otro adhesivo de doble cara ya que va apoyado sobre el loro que ya habíamos hecho con un poquito más de dimensión. Y así de esta forma más sencilla como veis pues podemos hacer unos tags para acompañar cualquier regalo o para incluir en un mini álbum como el que he hecho yo. Bueno, pues espero que os haya servido el tutorial y que os animéis a hacerlo y solo me queda desearos que paséis un feliz verano. Adiós.